Bienvenidos a la tercera sección del showbiz y ahora sí les quiero compartir esto porque es una de las entrevistas más divertidas que he hecho a lo largo de mi carrera. Y sin más preámbulo, les dejo a Ildivo que está ahora mismo en la Ciudad de México. Veamos qué fue lo que nos contaron. David, Urs, Carlos, Sebastian, bienvenidos a México. Estoy ahora mismo con Ildivo. Muchachos, es un placer tenerlos aquí. Bienvenidos y cuándo me que se siente estar aquí en nuestro país. Pues un placer, bueno, sobre todo estar al lado tuyo con esos ojos que tienes, la verdad es que nos iluminas. Nos iluminas, ya ves, nos podía faltar en este momento. Pero nada, súper contento, mira, estamos presentando nuestro nuevo singing que se llama Hola, Hello, de la canción de Adele. Estamos presentando nuestro nuevo álbum que saldrá dentro de poco, Timeless, y luego un show que hacemos el día 26 de abril en el Auditorio Nacional. Y luego vamos primero por toda la república. Entonces vamos a Guadalajara, a Monterrey, a Mérida, a Ensanada, a Puebla y al otro nombre nunca me queda. Sí, 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 sí. ¿Quieres decir Querétaro? Querétaro, vale, vale. ¿Cómo fue que se conocieron ustedes y que empezó Ildivo? Carlos fue el primero que encontró la disquera, después Urs, luego Sebastián y yo. Nos conocimos en una audición y buscaban a cuatro hombres que ya tuvieran cierta experiencia. Es decir, que no buscaban a alguien que canta en la regadera para estar en el programa. Entonces nos encontraron a los cuatro, nos metieron a un cuarto, nos dieron una lista de canciones y dijeron, ¿qué pueden hacer con esto? Y fue muy interesante porque nunca nos habíamos conocido, pero por alguna razón las cuatro personalidades, los cuatro gustos musicales y todo lo que cada quien aportaba creaba algo nuevo. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. ¿Cuántos idiomas tienen sus canciones? En este álbum Chimbers cantamos en cuatro, cantamos en italiano, en francés, en inglés y en español. Hemos cantado también en latín, hemos cantado en japonés también. Sí, sí, sí. O sea que van ya cinco o seis idiomas, ¿no? Chavos, les tengo que confesar algo. Tengo una canción de ustedes que es mi consentidaza. Y si todo más en la vida falla, quiero saber que el vivo mínimo me trajo serenate en algún momento. Así que me pudieran cantar, por favor, un pedacito de quizá, quizá, quizá. Ah, mira. Pues claro. Venga, va. Venga, va. Un, dos, tres. Sí. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Estás esperando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo te estoy esperando. Y te vas. ¡Wow! Muchísimas gracias. Para Ciudad de México y después alrededor de la República Mexicana. Así que atentos que probablemente muy pronto el vivo estará en su ciudad. Ahora sí, despídense con mucho romance. Hasta luego. Besos. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.